¿Dónde están las madres cubanas? No apoyen, ni aunque sea su mamá ¿Eres imbécil tú o qué te pasa? A todas las madres del mundo, a las madres cubanas y sobre todo a mi madre porque estoy orgullosa de ser su hija Hola, 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 los saludos, soy Cari Kren y desde Argentina vengo a invitarlos para que sigan a ese programón Jóvenes en Revolución Un programa hecho por un equipo de gente que la rompe El programa viene a desmontar todas las patrañas en las mentiras imperiales en contra de Cuba Ya sabemos cómo son, cómo atacan y bueno, ellos denuncian, desmontan, nos acompañan con música Y por supuesto, con los memes, ya sabemos que los Guzzi son un meme en sí mismos Así que bueno, lo siguen por las redes, están en todas las redes, en Facebook, en Instagram, en Telegram Y por supuesto, por aquí por YouTube Activen la campanita, dan like, comentan y comparten Vamos con todo, que aquí no se rinde nadie Chau, chau La dictadura cubana deja que allí vivan familias con niños No les importa ¿Dónde están las madres cubanas? ¿Dónde están las madres cubanas que no se ocupan? Alimaña, culebra tan soñosa Desecio de la vida Te odio y te desprecio Ay, Otaodio Qué poco conoces la historia de la grandeza de las madres cubanas Parece mentira Haya salido del vientre de una Te invitamos a hacer un recorrido Por sólo algunas de las gigantes madres cubanas que A lo largo de nuestra historia Han demostrado la verdadera esencia de una madre La patria hecha mujer Esa es Mariana Grajales Cuello Raíz del alma Fuego inextinguible Madre de los Maceo Y de todos los cubanos Fue ella quien al conocer del inicio de la guerra Rebosando de alegría Coge un crucifijo y dice De rodillas todos Delante de Cristo Que fue el primer hombre liberal Que vino al mundo Juremos libertar a la patria O morir por ella A partir de este juramento El esposo y los hijos mayores Se incorporan al ejército libertador El resto de la familia Con ella al frente Se van a la manigua redentora Así dio su contribución Desde los hospitales Y llevó consigo a sus hijos menores Y también a su hija María Valdomera A pesar de los años de los peligros en la manigua Y la muerte de varios de los hijos Y su esposo Conservó su interés No solo fue la madre de los Maceo Sino también una mujer Que rompió Las restricciones que la época imponía A las féminas Su decoro Su grandeza La perpetúa Afianzada su raíz En tierra fértil Crece como ceiba vigorosa Se considera un árbol Que jamás será derribado Un árbol milenario Muy resistente Enorme Fue fuerte Poderoso Y misterioso Es la mujer que más ha conmovido mi corazón Escribió José Martín Esa es Mariana Grajales Cuello Madre de los cubanos Raíz del alma de la patria Copiate Y sabrá Otaodio Que las madres Han estado presentes Desde los inicios de la lucha Con la independencia de Cuba Rosa Castellano Fue aquella mujer Que con sus manos sanadoras Estuvo presente En las grandes contiendas Del ejército libertador Intentando salvar la vida De miles de personas Tengo que contarles Que una vez liberada De su sumisión O sea De la esclavitud A la cual estaba oprimida Automáticamente se unió A las luchas Por el ejército libertador Con machete en mano Fusil Y al lado de los enfermos Rosa O la vallamesa Como comúnmente la conocían Recibió por parte De Máximo Gómez Los grados de capitana Del ejército libertador En el año 1896 Entre la muerte y yo He erigido tu cuerpo Que estrelle en ti Sus olas funestas Sin tocarme Y resbale en espuma Desecha y humillada Odi Te lo dije Pero Taodio No es el único Con problemas de memoria Que va Hay otras personas Que desde Estados Unidos Han hecho llamados Para no apoyar A sus madres Escuchemos A una de ellas Es un llamado A todos los Yadira Pérez Del exilio Donde quiera que se encuentren No apoyen Ni aunque sea su mamá ¿Eres imbécil tú De ellos su primogénito José Martín? Y fue de ella Tal y como lo dijo El apóstol En varias cartas Que heredó parte De su interesa Y rebeldía Y es que Eleonor Pérez Fue una mujer De carácter Diversos escritos La describen Como una mujer fuerte De inteligencia natural Que aprendió a leer Que aprendió a leer Y a escribir Casi de forma Autodidacta Y escondidas De sus padres Que basó La crianza De sus hijos En el respeto Y la honradez Sufrió por su hijo Y aunque muchas veces No comprendió Lo que hacía Estuvo siempre Para él Si usted es de las madres cubanas Que no tiene como Inventársela Para poner un plato De comida a la mesa Todo es La revolución Todo es El sistema Todo es Pero no hay pertenencia No hay sentido No hay sentimiento De patria De esto Nos pertenece A todo Tú eres Tonto Tonto Con retrogusto A Taní Norderroble Americano Ode Cuba está colmada De valerosas madres Que día a día Luchan por hacer el bien Pero el bien Para todos El bien para la sociedad El bien común No el bien Que tú te crees Ellas Si son ejemplo De madres consagradas Madre quien dijo Que el tiempo Se arrancó De mis pupilas Es un sacrificio Bastante grande Ahora con el COVID-19 Tenemos que sacrificarnos más Yo salgo A las seis de la mañana A mi casa Porque a las seis y media Te voy a costar la unidad Y regreso A las nueve y pico O diez de la noche A veces Los días de trabajo No veo a mi niño Porque salgo Cuando salgo Está dormido Y cuando regreso Ya está dormido también No puedo verlo No puedo jugar con él No recibo un taquero mamá Todo es La revolución Todo es El sistema Todo es Pero no hay pertenencia No hay sentido No hay sentimiento De patria De esto Nos pertenece A todo Pero qué imbécil Vota odio Vamos a dejar Que sean Las madres cubanas Quienes te demuestren El alto sentido De pertenencia Que tienen Para con la patria Si decidiste ser pediatra Tienes que ver A cada niño Con el tuyo Y cuando eres madre Es doble El sentimiento Las cuotas De sacrificio personal Es que hemos trabajado De domingo A domingo Sin importar Las horas de la noche Deuda Para mi La principal Es la ausencia He estado ausente En cumpleaños En momentos Incluso De enfermedades Porque se han enfermado Estando yo Trabajando Sin poder salir No hay nada Que comparar Lo que uno siente Cuando está pasando Por esta situación Y siempre un apoyo Una pregunta Algo que te digan Algo que te den ánimo Te sirve para mucho Y muy agradecida Con todos los médicos Y les deseándoles La mejor felicidad Del mundo A todas las madres Que dejamos aquí Que dan su esfuerzo Y su vida Por atender A los otros Más pequeños Que están Cada vez que entro Pienso en mis hijos Que me dicen Mamá te extraño Mamá te quiero Cuando vienes Pero que saben Que mi lugar Está bien Oti Te lo dije Todo es Pero no hay Pertenencia Desde cualquier Puesto de trabajo Los niveles De sacrificio Y de Consagración De responsabilidad Y disciplina Son elevados Pero eso se multiplica Cuando Cuando en tu vida Vas acompañada Por dos seres pequeños Y a eso Le da otro sentido A la vida A veces Preferiría quedarme En casa En sus recuerdos Quisiera estar ahí Pero el cumplimiento Desde hoy Me llama Y estoy donde Me necesitan Y en el momento Que me necesitan Pensando también Que es por ellos Sobre todo Lo hago por ellos Y cuando de solidaridad Porque con su labor También contribuye Al cuidado Y a la educación De las futuras madres Es mi segundo año Lejos de Cuba Lejos de mi hijo Es mi segundo año Día de las madres Sin él Él Lo dejé con siete años De edad Hoy tiene once años Pero es de valientes Alejarse de los nuestros Y sobre todo De los hijos Porque la labor de madre No se sustituye con nada Sin embargo Estamos acá cumpliendo Una obra humana Una obra humana Para el mundo Y este ejemplo También para las otras madres Que como yo Se encuentran en este país Aprovechar y felicitarles A todas A todas las que estamos acá De las diferentes misiones sociales Felicitar a todas Las madres del mundo A las madres cubanas Y sobre todo A mi madre Porque estoy orgullosa De ser su hija Copiate De ser su hija ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Aunque hace tanto tiempo Pero todavía la extraño ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Madre, ¿quién dijo que el tiempo Te arrancó de mis pupilas Si ese viento que respira Mi corazón es tu aliento Ya no duermo con el cuento Que de pequeño me hacías Pero tengo la poesía Como herencia Como herencia de tus besos Madre, ya no tengo a nadie Que me cure el mal de ojos Ni me concede el antojo En el capricho de la tarde La muerte fue tan cobarde Porque si ve tu mirada Se derrumba ante tu rostro Madre, ¿quién dijo que el mundo Va a robarme tu sonrisa? Ni a cambiarme la camisa Con la que hiciste Mis hombros Madre, cuando yo te nombro Se nombran todas las flores Y se juntan mil amores A velar por tu reposo Dime tú que me conoces Si me estoy equivocando Dime si estoy caminando No te guardes un reproche Dame ese consejo sano Anda tú que me conoces Madre, tengo esta guitarra Bautizada con tu nombre Madre, casi soy un hombre Y todavía me haces falta No es mi voz la que te canta Es este grito en el pecho Es este verso maltrecho Que hace un nudo en mi garganta Te doy gracias por la vida Para bien o para mal Gracias por este lugar Tan hermoso que me diste Y gracias por que me hiciste Tan feliz cada segundo Que no hay madre en este mundo Nada que apague este amor Por ti Por ti Cuéntanos en los comentarios Dale durísimo a ese botón de like Suscríbete y enciende las notificaciones Y seguir creciendo en YouTube Hasta la próxima Gracias.